En el sector de La Glorieta, en Paipa, Boyacá, fue encontrada a primera hora del día por la Policía Nacional Paloma Cuello Oñate, hija del exgobernador de la Guajira, Álvaro Cuello. Según las autoridades, la joven de 17 años habría salido de su casa en Bogotá hacia la universidad y horas después fue reportada como desaparecida. La ciudad de Paipa, en la glorieta que conduce de Paipa a Tunja, se logra la ubicación de una joven en condiciones de desorientación, semidesnuda, de inmediato la Policía Nacional la traslada al hospital de Paipa para su atención médica y se establece que se trata de la joven Paloma Cuello Oñate, de 17 años, quien había desaparecido días antes. Desorientada y semidesnuda fueron las primeras señales sobre las que comenzaron a tejer diversas versiones las autoridades. Sin embargo, el parte médico, por el momento, descarta algún tipo de maltrato o violencia física. La pacientica llegó con algunos signos de deshidratación y con signos de hipotermia, pero en el momento se encuentra estable. Lo único que tiene son unas laceraciones en miembros inferiores porque venía descalza, estaba ambulando descalza y esa fue posible la causa, pero de resto no encontramos ningún otro signo. Varias hipótesis se manejan en torno a este caso, entre tanto, los galenos aseguran que la menor se encuentra estable. Música 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 Música